¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy orgulloso, patriotas, tu destino es ser campeón Yo modelo victorioso, soy patriota Soy orgulloso, patriotas, tu destino es ser campeón Soy patriotas, soy patriotas, el gigante tricolor Soy orgulloso, patriotas, tu destino es ser campeón Soy orgulloso, patriotas, tu destino es ser campeón Soy orgulloso, patriotas, tu destino es ser campeón